¿Qué es la red de agua potable y de drenaje? Y dos, la más importante, disminuir nuestras pérdidas físicas, recuperar caudales a través de corregir fugas principalmente. Hoy perdemos el 46% de todo el agua que extraemos y eso atiende por una falta de mantenimiento que se dio durante los últimos 30 años de la ciudad. No hubo inversiones mayúsculas en temas de nuevas fuentes de abastecimiento y mucho menos en temas de rehabilitación de la red. Entonces nosotros como concesionarios, pues eso es nuestro compromiso. Nosotros tenemos compromisos de inversión de cerca de 8 mil millones de pesos para los 30 años. Y lo que estamos haciendo es canalizar nuestras inversiones con nutrición, esos dos puntos principales, esos dos rubros. Y bueno, el otro tema más importante para nosotros es la cercanía con el usuario, la atención al cliente. Nosotros heredamos o recibimos una deuda histórica, una cartera vencida que traía el SOAPAP por toda esta parte de falta de eficiencia comercial que actualmente asciende a cerca de 5 mil millones de pesos. Entonces este adeudo histórico no nos lo inventamos nosotros, nosotros no ponemos los números, es lo que nos arroja el sistema que históricamente trae el SOAPAP como organismo operador. Y bueno, lo que pretendemos a través de estos programas que hoy estamos impulsando y que pretendemos sacar a mediados de este mes, pues es fomentar la cultura de pago, acercar a los usuarios y prácticamente estaríamos condonando su adeudo histórico. Formalmente nosotros como concesionarios estamos esperando recibir una instrucción expresa del SOAPAP que al final el día fue quien nos otorgó la concesión y que hoy es mi órgano regulador. Te debo decir que sí, hemos estado en pláticas con el ayuntamiento porque al final del día el ayuntamiento y el presidente municipal pues representan los intereses del 90% de nuestros usuarios. Entonces sí nos hemos acercado con ellos, así como nos hemos acercado con el sector empresarial, con las cámaras, con el gobierno estatal, con el gobierno federal, porque al final del día pues todos ellos son nuestros usuarios. Y bueno, este programa que como te digo estamos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!